En un clima de paz y tranquilidad, este 12 de diciembre, miles de familias capitalinas se dieron cita en la Barranca del Pichón para venerar a la Virgen de Guadalupe. En esta ocasión, durante el trayecto lugar donde se localiza la imagen de la Reina de México, se pudo apreciar cómo elementos policíacos de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, además de Protección Civil y Cruz Roja Mexicana, Delegación Tepic, resguardaron la seguridad de los peregrinos. Es importante destacar que Javier Vázquez Paniagua, director de la Policía Estatal Investigadora, durante este operativo siempre estuvo inspeccionando los trabajos que los elementos a su cargo realizaron en favor de los creyentes. Por los caminos y veredas que conducen a la iglesia del lugar, también se dejaron ver elementos de la Policía Municipal de Tepic, quienes en grupo estuvieron alertas a atender cualquier llamado de auxilio de la población. Alrededor de las 15 horas de este miércoles, y de acuerdo a lo expresado por el director de la Policía Estatal Investigadora del Estado de Nayarit, Javier Vázquez Paniagua, expresó para Nayarit.com.com que hasta el momento de la entrevista el saldo era un saldo blanco. Sin embargo, el jefe policíaco indicó que en los filtros de revisión que se instaló la Policía Estatal Investigadora habían sido sorprendidos a varios individuos que pretendieron introducir bebidas embriagantes a la esplanada Juan Pablo II. Finalmente, el entrevistado expresó que fueron más de 500 elementos de las diferentes corporaciones policíacas que en esta edición participaron en el operativo Pichón 2008. La Policía Estatal Investigadora